avanzar rápido en la ejecución de proyectos, tenemos un cronograma que hemos definido para la entrega de los proyectos este año, arrancar con lo que estamos pendientes y hay un reto importante porque el tema financiero, todo depende de los recursos y depende de la burocracia y eso depende de la burocracia, pero hoy mismo nosotros recibimos una ciudad y se lo comentaba, y es una realidad de hoy que nos ha frenado en alguna medida nos ha frenado pero también nos ha planteado ser creativos porque sin endeudarnos, hasta la fecha hemos logrado ejecutar las obras que hemos hecho sin endeudarnos y además pagando una deuda de 7 mil millones de lempiras que se nos quedó de administración pasada y la hemos honrado mes a mes esa deuda la estamos pagando 7 mil millones de lempiras cuando la deuda que dejó el exalcalde Álvarez era de 1500 subió en un 600% en 8 años y hoy estamos honrando esa deuda pero estamos buscando mecanismos para mejorar las condiciones que nos permita refinanciar, reestructurar esa deuda generar recursos nuevos, frescos, mejorar el recaudo e invertir en obras que la ciudad quiere nuestro reto hoy es la restricción de la deuda que nos permita financiar las obras que tenemos planificadas de aquí al término del mandato entregar obras, nosotros no creemos y es algo que yo concuerdo con papi, con Tito que no hay que andar si las obras no son mías, pues las obras son del pueblo las obras no se inauguran, las obras son de la ciudadanía usted entrégaselas al pueblo, que el pueblo las disfrute, las cuide y tenga raigo, lo que hacemos nosotros es que a cada obra que hacemos le ponemos un componente ambiental verde para que la gente se sienta dueña de cada proyecto y en el que se sienta dueña, que el pueblo, que el pueblo, que la gente se ha